Hoy quiero enseñarles y hablarles un poco sobre el Lunar Awakening Event que está llevándose a cabo ahora mismo en Diablo 4 en base al nuevo año lunar específicamente refiriéndose a este año del dragón y también hablarles un poco sobre cómo funcionan los Lunar Shrines y los Lunar Events Este evento en Diablo 4 se está llevando a cabo desde el 6 al 20 de febrero de 2024 y actualmente estamos a 12, estoy grabando esto el 12 así que todavía nos quedan unos cuantos días para aprovecharnos de estos Lunar Shrines que realmente los bonos que te dan están buenísimos específicamente las bonificaciones de XP o experiencia para subir de nivel a tu character eso hace que nosotros que estamos empezando a level nuestros characters ahora mismo se nos haga mucho más fácil subir de nivel bastante rápido aprovechándonos de estos eventos ya durante el tiempo que he jugado Diablo 4 hasta ahora he podido experimentar hasta cierto punto los Lunar Shrine Events pero no quería hacer los quests relacionados con el evento estos quests de Lunar Awakening hasta poder grabarlo como estoy haciendo ahora y experimentarlo con ustedes así que presionamos aquí para trackearlo y dice que tenemos que hablar con Yin Yue en Ked Bardu entonces eso en el mapa queda acá que es un área que todavía no he descubierto así que vamos a poner un pin ahí como ponemos un pin aquí pues entonces en el mapa nos va a mostrar por donde tenemos que coger para llegar a donde pusimos el pin y una vez llegamos allí tenemos que hablar con Yin Yue para comenzar el quest line o los quests relacionados las misiones relacionadas con el Lunar Awakening Event pero primero quiero hablar con el Alchemist para crear algunos elixirs y así mientras vamos de camino pues tenemos más experiencia ya que al tomar un elixir pues uno tiene 5% más de experiencia o tu personaje gana más experiencia por ende más nivel más rápido ok lo que voy a hacer es que voy a craft 2 elixir of cold resistance me da resistencia al frío y 2 iron barb elixir que me sube la armadura perfecto ok continuamos entonces me encanta me encanta el meteor ese poder lo hice unlock hace poco le desbloqueé hace poco y está súper poderoso literalmente le cae un meteor gigante encima al enemigo y hace un montón de damage mira esto boom brutal me gusta chequear usualmente en esta esquinita así de momento en el mapa porque a veces hay altars of Lilith que te dan bonos cuando los desbloquea pero eso no tiene que ver con el lunar awakening event eso tiene que ver más con la temporada si no me equivoco o el juego en sí completo no estoy seguro en cuanto a eso wow de momento salieron un montón de mal ahí ah eso es algo también que desbloqueé hace poco vieron esos dragones ahí miren esto ok estos son todos los skills o todas las habilidades que he desbloqueado hasta ahora o sea las que se venden a colores no las que están en blanco y negro y hace poco desbloqueé enchantments y eso lo que hace es que una de las habilidades siempre la tengo activa por decir así pero no como habilidad principal sino como una habilidad secundaria que está detrás de las escenas trabajando o sea en el caso mío seleccioné este hydra que fue lo que vieron y normalmente si lo tengo como una habilidad normal aquí en el hotbar o en los key bindings hace que salga un hydra verdad y empieza a hacer daño a los enemigos pero al tenerlos aquí como enchantment lo que hace es que me da el enchantment effect o sea la segunda parte que ven ahí abajo de cada habilidad eso como un efecto secundario que todas las habilidades tienen pues al ponerlo como enchantment pues tengo el efecto secundario siempre vendido y en este caso yo lo que hice fue seleccionar el enchantment como el de hydra so no es una de mis habilidades principales pero como quiera cuando gasto mana o sea uso mis habilidades que utilizan mana baja mi mana y automáticamente sale un hydra simplemente por tenerlos aquí como enchantment de esa habilidad so eso está super cool en realidad me encanta el hydra se siente como mi pet se siente como que es mi mascota literalmente sale de momento ahí a ayudarme ok 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 ven esto ven esto aquí este shrine que tiene como una estrellita violeta encima eso viene siendo un lunar shrine los cositos en el mapa o sea los shrines o creo que también hay algunos eventos en el mapa que tengan esa estrellita púrpura o violeta son shrines o eventos que están relacionados con el lunar awakening event y hasta ahora yo lo he estado haciendo porque realmente me dan mucho más XP y bonuses pero no había empezado el questline relacionado con eso y si no me equivoco al terminar ese questline es que uno gana la habilidad de desbloquear cosas especiales que se gana uno gracias a completar esos eventos del lunar awakening event básicamente ahora mismo ustedes lo están experimentando conmigo por primera vez so estamos viendo como es que funciona en realidad pero ya que queda de camino les voy a enseñar como es que funcionan estos shrines mira esto es el efecto que te va a ganar cuando lo active y lo presionamos el shrine para activarlo y mira dice increase resistance you can shock and surge through enemies summon frequent powerful shocking strikes básicamente esa es la habilidad que nos ganamos con ese shrine y esta habilidad es especial por el lunar awakening event normalmente estos shrines no tienen bonos tan poderosos y no ganamos bastante XP chévere me desbloquean ajá como unos quests que me imagino que esos quests entonces me darán algo y de casualidad estoy en la misma área donde tengo que hacer ese quest para desbloquear ese cache so vamos a hacerlo creo que el boss ya se desbloqueó pero antes de enfrentarlo quiero ver que habilidad me puedo poner nueva o que puedo upgrade voy a subir el chain lightning a nivel 4 ya que viene siendo la habilidad que más utilizo o de mis habilidades más poderosas so ya que se me gastó el elixir que habíamos activado vamos a activar otro vamos a activar este que me lo gané por ahí y nunca lo he utilizado entonces vamos a tratarlo realmente es bueno siempre tener un elixir prendido cuando estás jugando principalmente cuando estás questing y leveling así porque el 5% más de experience ayuda mucho cuando estás tratando de subir de nivel y también siempre que vean como flores o plantas o cosas así que puedan recoger háganlo vamos a saludar a esta persona wow 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 espérate, espérate, espérate tengo que dejarme me gusta cuando abre un tesoro y de momento salen un montón de items así explodados ya está antes de hablar con Jin Yue me acabo de dar cuenta que no ganamos otro ability point so vamos a ver en qué lo invertimos aquí vamos a ponerlo en teleport ya que esta habilidad me gusta bastante y la tengo gracias a items no es que haya invertido en ella so vamos a ponerla ahí y aquí está Jin Yue lunar market the lunar market is the anchor lunar awakening event progression quest and reward ok so ella en sí es el lunar market parece vamos a ver el market primero ok ves ahora tengo 320 de ancestral favor estoy en el tier 1 nivel 1 ah y mientras voy subiendo de nivel puedo ir reclamando todas estas cosas y hasta ahora lo que puedo reclamar lo que puedo reclamar es esto en base a el nivel que estoy y los puntos que he ganado de ancestral favor y esto legendary awakened cash es interesante ok y esto todavía esto es en tier 2 nivel 2 y hay 10 tiers ah y al final me gano el magic mount moonborn stallion me gustaría ganármelo creo que de aquí al 20 que se acaba este evento puedo desbloquearlo ok vamos a hablar con ella vamos a ver cuál es el quest qué está pasando what's going on mmm este voiceover lo pusieron en el trailer para este evento ya está quest complete lunar awakening misión cumplida lo logramos ok ok con el caso de el zap voy a ponerle esto que le da bastante overpower damage 15% y aquí tengo overpower damage de 26 a 41% de 41 más 15 por ejemplo vendría siendo 56 y esto lo guardo y esto también lo guardo voy a hacer su tax myth hago salvage todo el junk boom ya está bueno con eso concluimos este video quería enseñarle cómo funcionaban los lunar shrines y los lunar events completar el quest de el lunar awakening event que básicamente el quest por lo que vi era hablar con esa persona y en yue era que se llamaba para activar el shop y como ya yo había hecho alguno de los lunar shrines pues no tuve que ir a hacer algún lunar shrine para volver simplemente pues tuve que presionarla dos veces verdad pero si no hubiera hecho ningún lunar shrine pues básicamente era hablar con ella ir y completar un lunar shrine luego volvía y se activaba el store el lunar night market después con el ancestral favor poco a poco vamos a ir subiendo de nivel y vamos a ir desbloqueando todo esto que son regalos especiales al subir de nivel por este evento que se acaba el 20 de febrero así que yo creo que voy a poder en realidad completarlo antes del 20 así me enfoco bastante en esto y así me voy a ganar entonces el moonborn stallion que es un magic mount así que en esa nos quedamos por hoy espero que hayan disfrutado del video por favor presionen el like si les gustó y suscríbete si quieres ver más videos como este con eso los dejo y hasta la próxima chau